Hoy vamos a hablar de comida, por supuesto, es el segmento del programa que más me gusta, aunque sea con la imaginación. Bueno, ¿a dónde vamos hoy, esta noche? Hoy vamos a un lugar en el que en realidad los espectadores que lo están viendo en este momento todavía pueden ir, porque el lugar está abierto hasta las cuatro y media de la mañana y los sábados explota. Hacemos a tiempo todavía, salimos de acá a la una, listo, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? No lo conozco. Esto se llama Río Café y es un lugar que tiene tres ambientes, uno de ellos es todo elegante con una barra de mármol, tiene sillones de cuero, altos techos, espejos y tiene otro salón afuera que es al aire libre, pero que ahora le ponen un poco de calefacción, o sea, perfectamente. Bien, por supuesto, los caños esos fundamentales. Fundamentales, pero tiene enredaderas, tiene otra barra al fondo. ¿Dónde es Río Café? Es en Pleno Palermo Sojo en el corazón, es en Honduras, entre Malavia y Armenia. No conozco. Muy canchero, extremadamente canchero. ¿Y qué podemos comer ahí o tomar? ¿Es para tomar o para comer? Para ambas cosas. Hay muy buenos tragos, pero también hay una carta muy buena porque el chef, que era el chef de Dominga, que se llama Ignacio Ortiz de Rosas. Sí, Dominga que está frente a América, lo que era América antes. Exactamente. Bueno, él creó una carta que es divertida porque tiene muchas cosas de autor y tiene cosas que sorprenden. Lo más divertido para mí fue arrancar a leer la carta y que la primera entrada sea calamar relleno de hongos con salsa teriyaki. Pero, 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 a esta hora, mirá lo que me habla. Como entrada, me pareció divertidísimo. Muy bueno. Acá está, él es. Ese es, él, exactamente. Bueno, él tiene varios platos. Según todos los que atienden ahí, los mozos, me dijeron que el hit del lugar, como el imperdible que la mayoría de los hombres van a comer sí o sí, es el ojo de bife que viene con salsa de pimienta negra, morrones y papines andinos. Bien. Pero después, para la verdad, es que hay mucha variedad. Hay salmones, hay risotos. ¿Hay ensaladas también? Hay ensaladas, sí. Hay muy buenas ensaladas. No, hay un poco de todo. Yo pruebo un risotto curioso, que me gusta experimentar. Qué raro, a ella le gusta así. Así que comí un risotto con remolacha y queso crema estaba muy bien. Mira, hay acá sushi también hay. Sí, el sushi es especial porque en realidad hay un día, que es los jueves, que es únicamente día de sushi. Perfecto. Desde el mediodía, que abre tipo 12 y media hasta la noche, perfectamente se puede ir a comer sushi. Eso te iba a preguntar, ¿si es mañana y noche o solamente por la noche? Es mañana y noche, los domingos y lunes está cerrado. Ajá. Pero se puede ir desde las 12 y media del mediodía hasta las 4 y media de la mañana. Eso sí, las cenas hasta las 1 y media. La cocina cierra el rato antes. La cocina cierra el rato antes porque después siguen con los tragos, que hay tragos muy buenos. Ajá. Yo probé uno que se llama Sofía, que tiene Absolut Vanilla, jugo de cranberry, lima. Sí, bien cari ese. Sí, muy bueno. Que también tiene su versión masculina. Ah, bien. Sí, que se llama Marlon Brando. Tiene buenos nombres, son divertidos los nombres de la coctelería. El Marlon Brando en lugar de Absolut Vanilla tiene vodka, pepino, lima y jugo de cranberry. Mira vos. Bueno, o sea que es para degustar tragos a los que les gustan los tragos, también para comer. Es más de grupo, de gente joven, ¿no? Sí, se hacen muchos cumpleaños. Ajá. Igual es bien para cenar, a la hora de la cena hay parejas también, pero hay mucho grupo de amigos. Mucho grupo de amigos. Sí, y a la noche sí, es para ir, sí, totalmente, puede ser de conquista. También si están aburridos en casa en este momento, hasta las 4 y media de la mañana, río, café, salen y se divierten. Claro, aunque sea van a chumelar, etcétera. ¿Y postre? Me olvidé de preguntarte. Ah, sí, hay postres, estamos viendo un postre de chocolate. Uy, qué rico. En primer plano también está el clásico volcán de chocolate. No, nos interesan los cócteles, pero sí. Hay un plan divertido, hay un plan de dulce de leche y coco, con salsa de caramelo. Ajá, bien, bueno. Hay dos chocolates con mousse de maracuyá, hay un poco de todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces habrá que ir a conocerlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le ponemos un puntaje? Sí, tiene muy buena onda, yo le pondría un 8.50. 8.50, muy bien. Para esta noche, yo creo que está re aprobado. Muy bueno, un 8.50 era muy bueno en mi época en el colegio, ¿no? Era muy bueno. Bueno, gracias, Cari. No, muchas gracias a vos. Un placer, ¿eh? Bueno.